Hay una alabanza que es de mis favoritas y recuerdo una situación en que estaba pasando por un desierto, un mar de los que llamamos Y dice el canto, dice que no sé qué sería de mi vida sin ti, dice sé que si mi vista la quitara yo de ti, que si mi mente la cambiara por maldad, nunca podría disfrutar de la felicidad Dice aunque ahora me encuentro en un duro navegar, el mal me ataca sin tener de mi piedad, seguro estoy que venceré y llegaré a ti Eso fue lo que llenó mi vida de fortaleza en ese momento, de fe y pues sin duda derramé mis lágrimas con esa alabanza cuando estaba cantando Y hoy no sé si estás alejado de Dios, si estás atravesando por un mar, si el mal te ataca sin tener piedad Como te digo Dios se da cuenta de tu situación, solo reconoce que alzando los ojos al cielo y clamando a Dios, esa es la solución Que si mi mente la cambiara por maldad, nunca podría disfrutar de la feliz Y ahora me encuentro en un duro navegar, el mal me ataca sin tener de mi vida Seguro estoy que venceré y llegaré a ti Oh Señor, yo sé que falto muchas veces a tu volta Yo sé que nada en este mundo te puedo ocultar, yo sé que tú te estás mirando desde aquí Oh Señor, yo sé que tú te estás mirando desde aquí Oh Señor, yo sé que tú te pido que perdones mis errores Y yo he comprendido que sin ti yo no soy nada Y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti Sé que si mi vista la quitará yo de ti Que si mi mente la cambiara por casa Nunca podría disfrutar de la feliz ciudad Aunque ahora me encuentro en un duro navegar El mal me ataca sin tener de mi miedo Segura estoy que venceré y llegaré a ti Oh Señor, yo sé que falto muchas veces a tu voluntad Yo sé que nada en este mundo me puedo ocultar Yo sé que tú me estás mirando desde ayer Oh Señor, yo hoy te pido que perdones mis errores Yo he comprendido que sin ti yo no soy nada Y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti